... Durante este fin de semana hemos podido disfrutar de una serie de actuaciones musicales sin olvidar... ...el trasfondo cultural de una de las ferias turísticas más importantes de la provincia de Jaén... ...comenzamos con las sintonías que dejó el Frank Rock and Blues Festival celebrado en la localidad de Torre Perogil... ...de aquí saltamos al Teatro Ideal Cinema de Úbeda para disfrutar del concierto desarrollado por la Filarmónica de Colonia... ...y finalizamos con los óptimos resultados obtenidos por la feria Tierra Adentro... ...preparados, comenzamos con nuestro visado. ¡Gracias! ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Con una música un tanto diferente, el Teatro Ideal Cinema de Úbeda acogió ayer un concierto a cargo de la Orquesta de Cámara de la Filarmónica de Colonia. El acto, organizado por la Asociación Amigos de la Música de Úbeda, tuvo una rica programación a partir de la obra La Cuatro Estaciones de Vivaldi, Concierto para Violín, Oboe y Orquesta de Bach y Divertimento en Remayor de Mozart. Una amena velada de domingo que obtuvo una importante acogida por parte de los amantes musicales de la ciudad de Los Cerros. ¡Gracias! 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 Y siquiera! ¡Gracias! 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 la Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena, ADID Sierra Morena, asociación sin ánimo de lucro en la que están presentes las cuatro diputaciones provinciales de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. Las asociaciones de desarrollo Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Norte Sevillana, Sierra Morena Cordobesa y Campiña Norte de Jaén, además de los 57 ayuntamientos que conforman esta zona y empresas del sector turístico locales de la misma. Desde la Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra Morena desde que se creara en el año 2006 han sido muchas las iniciativas que se han puesto en marcha, tanto públicos como privadas, por parte de esta. Ya el pasado mes de marzo inauguramos en Marmolejo precisamente uno de los principales productos turísticos que ADID Sierra Morena ha creado. Se trata del sendero de gran recorrido GR48, sendero de Sierra Morena, que acabamos de ver el vídeo, que con un trazado de 590 kilómetros recorre Sierra Morena desde Barrancos hasta Santa Elena, nuestra provincia. Al diseñar este sendero de gran recorrido, ADID Sierra Morena pretende incentivar una forma de turismo sostenible que cada vez tiene más aficionados y participantes. El objetivo era la vertebración de todo el territorio de Sierra Morena de forma que se pueda facilitar al usuario la práctica del senderismo, preferentemente en el medio natural, proporcionando un trazado de seguro bien señalizado y con una oferta de ocio, restauración y alojamiento complementaria. El GR48 es por ello una excelente oportunidad para conocer el entorno natural y los elementos de tradición rural en cada uno de los lugares por los que transita. Es un recorrido que promociona el turismo sostenible, ambiental y deportivo, que estimula la creación de infraestructuras y empresas turísticas locales y que además cohesiona toda Sierra Morena. Entre sus muchas actuaciones destaca Sobremanera, uno de los proyectos más ambiciosos llevado a cabo en Sierra Morena, la de dotarla de una gran vía transversal apta para senderismo, que permita su recorrido desde Huelva hasta Jaén de forma ininterrumpida. Es así como nace el GR48 Sendero de Sierra Morena, un sendero de largo recorrido que inicia su andadura en la localidad portuguesa de Barrancos. Recorre toda Sierra Morena a través de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, finalizando su recorrido en Santa Elena, a los pies del Parque Natural de Despeñaperros. Se han definido 30 etapas y una variante a lo largo de las cuatro provincias, contando en todas ellas con la colaboración inestimable de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En Sierra Morena de Jaén se han definido cinco etapas, con un total de 120 kilómetros de recorrido, que tiene su inicio en Marmolejo y finaliza en Santa Elena. Particularmente, en nuestra provincia, el GR48 tiene un recorrido espectacular, en el cual el senderista recorre nuestra porción de Sierra Morena por el interior, obteniendo lo mejor de esta tierra. Cinco etapas que nos adentran en el corazón del Parque Natural Sierra de Andújar y continúan por la Sierra Morena minera y ganadera de las nuevas poblaciones, finalizando en el otro entramado paisajístico de nuestra comarca, la entrada del Parque Natural de Despeñaperros en Santa Elena. La Diputación tiene que estar en estos eventos por una cuestión muy clara. Si cada Administración sola tirara por su cuenta, aunque tuviera buena intención, del carro, del turismo de la provincia, Jaén no lo podría conseguir. Y Jaén es un ejemplo donde Diputación, Junta de Andalucía, grupos de desarrollo y ayuntamientos de esta provincia, son capaces de hacer cosas en conjunto. Prueba de ello es que estamos celebrando en estos días la decimoprimera Feria de Turismo Interior, Tierra Adentro, que tiene como marco estas instalaciones de la institución ferial y que ya es un éxito y es algo que está consolidado. Este recurso que se presentó, como bien ha dicho antes, la alcaldesa de López y la presidenta de Prodecán en Marmolejo y que hoy tenemos el honor de, bueno, de alguna manera de definirlo de otra forma que es haciendo una presentación del estudio de la topo guía del sendero, pues no viene nada más que a completar una oferta turística de la principal industria que hay en Andalucía, que es el turismo, que representa el 11,5% de Producto Interior Bruto de esta comunidad autónoma y que representa en el empleo más de 400.000 empleos. El sendero GR48 es esencialmente un destino turístico con una gran riqueza medioambiental, cultural y patrimonial. Cada una de las etapas tiene su inicio y final en una población o, en su caso, en sitios donde los posibles usuarios puedan disponer de alojamiento y restauración, donde poder abastecerse, comer y pernoctar. Todas las etapas han sido diseñadas para poder ser recorridas por un senderista con un nivel físico medio y con longitudes y desniveles acumulados que se puedan realizar en una jornada por etapa. Desde principios de 2011 se está llevando a cabo la puesta en valor del GR48, sendero de Sierra Morena. En febrero tuvo lugar la inauguración oficial del sendero a cargo del consejero de Turismo, Comercio y Deporte, don Luciano Alonso, en Aracena. A partir de entonces se está realizando un amplio programa de actividades de dinamización en las cuatro provincias. Y como colofón a esta difusión, en esta edición de Tierra Adentro 2011 se ha presentado la topo guía GR48, sendero de Sierra Morena, provincia de Jaén. Una guía práctica, editada tanto en castellano como en inglés, de cada una de las etapas del sendero, en la cual encontramos información muy detallada sobre el recorrido, desniveles, medición del esfuerzo, flora, fauna, paisaje, elementos de interés. Además, también sobre los municipios que conforman Sierra Morena en nuestra provincia, Marmolejo, Andújar, Villanueva de la Reina, Bailén, Baños de la Encina, Carboneros, Guarromán, La Carolina, Santa Elena y Aldea Quemada. Hoy, con una doble alegría, el que coincida la presentación de esta topo guía con la presentación de Tierra Adentro, creo que es motivo de doble felicidad. Como veíamos en el vídeo, al final la marca Andalucía se une una vez más en esos 581 kilómetros que comentaba el propio vídeo. Nos unimos y nos hermandamos más con otras provincias como han sido Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. Por tanto, la presentación de este sendero de largo recorrido como es el GR48 va a ser un aliciente más para vender ese producto turístico singular que responde a una fórmula perfecta para diferenciar nuestra oferta. Combinamos en este caso la práctica deportiva con el aprovechamiento equilibrado del medio natural y la visita del patrimonio de nuestros pueblos. Esta acción, como no podía ser de otra forma, forma parte de este plan de turismo de la Sierra Morena y el objetivo de este plan es la consolidación de nuestra sierra como foco de desarrollo turístico sostenible. Es una iniciativa más ambiciosa de Andalucía al desarrollarse en una zona que abarca ese 13% del total de territorio de la comunidad y que se van a beneficiar una población de algo así como 185.000 habitantes. Se desarrolla dentro de un escenario único, rico y diverso que da cabida a seis parques naturales como hemos podido apreciar. En esta ocasión se ha presentado la topoguía de la provincia de Jaén, sin embargo la edición es más amplia. La guía práctica de todo el GR48, sendero de Sierra Morena, está conformada por cuatro volúmenes, uno por provincia. Cada una de las topoguías provinciales serán puestas a disposición del público en dos formatos, ejemplares de cada idioma editados en papel para su distribución en puntos de interés y en formato digital en la web oficial del GR48. Además, se está llevando a cabo una amplia campaña de difusión a través de las redes sociales, principalmente Facebook y de foros especializados en Internet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!